Estamos convocando con los compañeros de ATE, con gremios de la CGT, a las 13 horas en el Cabildo, de ahí marcharemos a Plaza de Mayo. Justamente esta casa es una de las grandes organizadoras ATE y seremos más de 100.000 trabajadores, trabajadoras, pymes, que están asfixiados por el aumento de tarifa, por la apertura de las importaciones y por la falta de clientes. Entonces, compañeros jubilados, han empezado marchas nuevamente de jubilados, estudiantes y organizaciones de la economía popular. Hoy, que son masivas y contundentes, tenemos esperanza de cambiar un rumbo para que haya un rumbo para todos, donde haya igualdad de oportunidades, distribución del conocimiento y justicia social, que es lo que los trabajadores queremos. Han despedido 200.000 trabajadores, estamos en la casa, una de las tantas casas que se moviliza en contra de los despidos. Los 200.000 trabajadores se movilizan, ninguno quiere desestabilizar, quiere volver a trabajar.